Hola, hola, ¿qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Soy el hermano Luis Espinosa, servidor de la Palabra, y hoy quiero compartir contigo un canto de comunión para domingos, fiestas y solemnidades. Es un canto solemne que bien puede cantarse a una voz o puede cantarse también a cuatro voces. La composición que les voy a compartir es coral y como en otras ocasiones voy a hacer también un video tutorial para aprender a cantar las diferentes voces y en la descripción del video les dejaré también la partitura de esta composición. El canto se llama Eterno es tu amor y está inspirado en el Salmo 136. Y bueno, pues este canto ahí se los dejamos para ampliar su repertorio. Ojalá les ayude y les pueda hacer de mucho bien. Es así. Te alabamos Dios del Cielo Te alabamos Señor del Universo Porque eres bueno Porque eterno es tu amor Te alabamos Dios del Cielo Te alabamos Señor del Universo Te alabamos Dios del Cielo 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 Te alabamos Señor del Universo Te alabamos Dios del Cielo Porque eterno es tu amor Al único que hace maravillas, gloria y honor Al que hizo sabiamente los cielos, gracias por siempre Te alabamos Dios del cielo, te alabamos Señor del universo Porque eres bueno, porque eterno es tu amor Te alabamos Dios del cielo, te alabamos Señor del universo Porque eres bueno, porque eterno es tu amor Al que nos recuerda cuando estamos abatidos Toda adoración Al que nos libra de nuestros enemigos, gracias Señor Te alabamos Señor del universo Porque eres bueno, porque eterno es tu amor Te alabamos Dios del cielo, te alabamos Señor del universo Porque eres bueno, porque eterno es tu amor Eterno es tu amor Bueno, pues ahí está esto queridos hermanos Ojalá les guste mucho Y como les decía, pues al final del video Les vamos a dejar también el link para que vayan al tutorial Y puedan seguirnos Vamos a compartir también algún otro canto de entrada Para la misa, para el tiempo ordinario Para los domingos sobre todo Y claro, los salmos de cada ocho días Así que no dejen de seguirnos Y sobre todo, no dejen de orar por nosotros Muchas gracias y bendiciones